Red Dead Redemption Red Dead Redemption es una enorme y épica aventura en la que John Marston no permanece en el mismo sitio durante mucho tiempo. A medida que los jugadores atraviesan el oeste y se dirigen hacia México, pronto descubren que la vida aquí es una lucha por la supervivencia y que el peligro los acecha en cada esquina. Mientras viaja de una ciudad a otra, el jugador puede toparse con guaridas de bandas o con agentes que reprimen con dureza a quienes se manifiestan contra el gobierno o quizá con algún que otro ermitaño loco. En ciertas ocasiones te meterás en peleas tú solo, en otras podrás disponer de todo un ejército. En el oeste las bandas pueden arrasar ciudades decrépitas. Si matan a todos, se convertirán en pueblos fantasma. En los caminos los bandidos son una amenaza para la gente que acudirá a ti en busca de protección. Los criminales por cuya cabeza se pague una recompensa serán perseguidos por el botín. Puede que a veces te pidan parar a la turba. En un ambiente de caos revolucionario y disturbios sociales, las ejecuciones y los tiroteos son la realidad del día a día y los criminales suelen aprovecharse de los más débiles. Tú mismo decidirás cómo responder ante estos acontecimientos. Puedes participar o pasar de largo. Tus proezas y tu forma de vestir influyen en tu fama y en tu honor. Y en cómo reacciona la gente ante ti, ya sea tratándote con respeto o retándote a un duelo. Si aumenta tu fama cuando llegues a una ciudad, será mayor la probabilidad de que los tipos duros del lugar quieran labrarse un hombre retando a un hombre como tú a un duelo. Los duelos tienen sus propias reglas. Desenfunda primero y tendrás más tiempo, aunque tus disparos serán menos precisos. Desenfunda más tarde y tendrás menos tiempo, pero mejorará tu precisión. Igual que antes, tú decides cómo quieres jugar. Si cometes un crimen, aumentará la recompensa que se paga por tu cabeza. Sin embargo, el uso estratégico de un pañuelo evitará que te reconozcan y garantizará que dejen de buscarte en menos tiempo. Los jugadores nunca podrán bajar la guardia. Un encuentro en apariencia inocente puede resultar mortal cuando menos se lo esperen. La vida en el oeste era implacable. La violencia siempre estaba presente. Desde intervenir en una ejecución en un camino, hasta perseguir un carromato robado o verse envuelto en un mortal tiroteo. El objetivo de Red Dead Redemption es ampliar las fronteras del juego en mundo abierto. Conseguir que el jugador disfrute de una acción constante y contar la historia de un mundo que estaba perdiendo tanto su inocencia como su libertad. El objetivo de Red Dead Redemption es el objetivo de Red Dead Redemption. El objetivo de Red Dead Redemption